El jurado del día de hoy El jurado del lobo, hola Buenas, buenas que tal Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí, vamos a ver Me llamaron de Vengo apurado de Yo Soy Vamos a ver Que tal Me dijeron que van a cocinar rico por acá Así que vamos a ver Que tal esta la cosa, que tal esta la cocina Muy importante, la verdad me gusta 5 puntos para Para el comedor, muy bonito la verdad Vamos a ver Ponte la de mamá, yo les doy al personaje La de mamá Vamos a ver que tenemos por acá A ver pues empiecen Toma asiento nomás, ustedes relajense Vamos a ir dándole las indicaciones Un peinecito, más bien no tendrá por ahí Un peinecito Un peine Ay así tengo Yo escuché penecito Mira la calle, que te parece nuestro barrio Ricardo Marán, esta bien Tu como vives? Podría enojar a los falsetos Lo grave del barrio también Si un poquito los agudos Los agudos porque falta perfeccionar Me permite ahí este Acariciar esa pelada Vamos a parar ahí, vamos a parar ahí Un poco descabellaba mi idea Quería tocar esa pelada Ahí está Estaba mal de cerquillo Un poquito el viento para acá Me esperaba un poquito Ya está Ya está Pero acá se ha acabado Ya está equivocado Que van a preparar hoy La Peruvia No más No más No, yo la agarro Pero ponla ahí donde estaba Ahí mostrando El día de la Peruvia La Peruvia La Peruvia Bueno gente vamos Un poco, un poco rapidito por favor Que soy un hombre ocupado Un poco rapidito Vamos Un poco rapidito por favor Vamos a cortar la carne ¿Cómo te vas con tu cabello? Ah ya verdad no? Chamele mi pelo Ponte una bolsa Ponte una bolsa Aquí tenemos toda la carne Que vamos a comer el día de hoy gente Ah échate un poquito Porque vean cómo te pongo la bolsa Ahí está Es que lo que pasa es que no pueden A ver Bueno voy la carne Bueno se nota que la paca sufrió Pero bueno Somos carnívoros Vamos a poner esto un rato acá A ver Y vamos a ponerle Bueno primero ¿Hay pimienta, sal y todo eso? Sí Sí, 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 hay Necesito a mano pues Necesito a mano ¿Qué haces Zoe? No ¿Qué haces? Ya está Tengo una gorra Tengo una gorra Saben que tengo una gorra Para ponerme esa nada más Lo hombre es que sigue saliendo Tan cerquillo Parece un mono así Me aprieta Me aprieta Venga tengo una audición Parece un tibio Sí Y agarrame la comida Tengo hambre Tengo una pena Tengo una pesca Me aprieta Y ahorita Tengo una pesca Tengo una pesca Tengo una peda